y las relaciones exteriores gestionan la repatriación a suelo nacional de los cuerpos de más compatriotas que murieron en la tragedia de San Antonio, Texas. Luego de la repatriación de los cuerpos de Juan Wilmer Turulte Paz de 14 años, Johnny Sikín Sok de 17 y Pascual Mervin Wachaxipak de 13 años, el próximo viernes continuaría el proceso de retorno de más cuerpos y se extendería consecutivamente hasta el próximo martes. Preliminarmente se manejarían dos cuerpos por día, pero se están afinando los últimos detalles y podrían ser más de 10 retornos. Se coordina el proceso administrativo de retorno junto con aerolíneas comerciales para facilitar los procesos de entrega a las entidades funerarias que llevarán los cuerpos hasta su lugar de destino, evitando gastos para las familias. Por el momento suman tres restos mortales que han sido entregados, quedando pendientes 19, pero 18 corresponden a la tragedia en Texas y otro a un caso diferente.